Un grupo de hombres armados que iban por la carretera libre Guadalajara-Colima fueron vistos por elementos de la Fuerza Única de Jalisco. Al momento de que los elementos de seguridad le pidieron que se pararan para una revisión, los sospechosos no lo hicieron y decidieron abrir fuego contra los gendarmes. Fue cuando empezó la persecución a balazos. Después una patrulla chocó de frente contra los sicarios. Esto provocó que en la camioneta donde viajaban los sospechosos se saliera de la carretera y murieran los tres que viajaban dentro de ella. También dos elementos de seguridad resultaron heridos. Todo esto ocurrió en el kilómetro 17 a las 18 horas. Hola amigo, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor regálame tu manita arriba, compártelo en las redes sociales y déjame tu comentario que es muy importante tu opinión. Si tienes cuenta aquí en YouTube, no olvides suscribirte para que te lleguen mis videos hasta tu bandeja de correo electrónico automáticamente. Y no te pierdas ningún video de raza de la web.